y muy buenas que te dan bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy gente vídeo muy rapidito lo visto en el título y en la portada ya se sabe cómo va a ser la nueva eternal de la mp5 vamos a ver los efectos de muerte que tiene y cómo se ve en partida na 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 brutalísimo primero que nada por favor gente deja el like que no cuesta nada de verdad dejarlo porque a mí me ayuda mucho suscribirte a esa cosita igual salió bueno gente pues aquí estamos en el post y se ha filtrado de una manera que yo no sé si lo han querido hacer ha sido tal pero estaban hablando de los zombies en ese momento es en el que pasa de rdn pc a un salto porque aparecen los zombies y cuando está rematando que lo iban a matar y se ha visto pues ahí la estáis viendo la nueva eternal mp5 lo vamos a ver en grande hola gente pues aquí la hemos visto ya que es nada dura poquísimo pero vamos a verla aquí la vemos mirarla mira está que chula está muy buen y mira cómo recarga le da una vuelta no se fueron winchester de esos antiguos del oeste y hace la animación ahí lo vamos a ver lo vamos a poner así fotograma fotograma para que lo veáis mejor mira la levanta le da la vuelta la gira y la vuelve a coger la vamos a volver a poner ahí está estamos por la animación y la vida está muy chula eva ya sabes que todas las eternas tienen una vida muy muy guapa y ésta tiene muy buena pinta tengo ganas ya de tenerla las balas trazadoras en rojo y el efecto de muerte porque mata aquí aval y se convierte en un cristal de sangre ahí lo estáis viendo bueno se ha visto muy rápido pero aquí se va a ver mejor ahí está la parte y se convierte en un cristal así que evidentemente esto tiene que ser el efecto de muerte de esta eterna está muy muy guapa gente la vamos a ver de nuevo muy muy rapidito ahí la gira está muy chula y los efectos flotantes y sobre todo el núcleo este que aparece aquí que siempre es una cosa muy característica de las últimas eternas el núcleo que siempre está en constante evolución y siempre está animado evidentemente es la versión final de la skin así que vamos a ver cuando salga porque tiene una pinta brutal y matando ahí a la gente y dejando los cristalitos que se rompen nada a la gente muy 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 guapo así que nada esto ha sido todo el vídeo por hoy muy rapidito ya lo dije hay que a los zombies para matarlo y nada esta era la breve intro que han filtrado así que nada chicos decirme si a expensas de verla más detenidamente quería traeros esto porque se acaba de postear y nada decirme por estas conclusiones de abajo la verdad que yo soy un amante de la mp5 sobre todo de la ep 90 pero ahora está un poquito más floja así que posiblemente vaya a por ella y veremos todo lo nuevo de esa arma que tiene una pinta bestialísima dejar ese por eso la que ayuda mucho un saludo y nos vemos en un próximo vídeo directo a dios